Música Majestad, mi nombre es Paul ¿Cómo? ¿Tú contra mí? Así es, majestad Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio No te quieras pasar de listo Kaka'ai 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es todo, naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. ¡Gracias! 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 ¡Ahora tienes poderes ilimitados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡H Mỹ야! Así tenía que ser, si no esto sería un rito ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que me ganará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era sólo un rumor después de todo. Bien, adelante. ¡Fu-xión! 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 Yo no soy... ni Goku, ni Vegeta. ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! No sabes que yo soy el mismísimo demonio. ¡Mucho mejor! Ahora corre la sangre y me siento listo. Aún no me acostumo completo a este cuerpo nuevo. Un riesgo calculado. Suficientes palabras. ¡A pelear! ¡Fu-xión! 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 Puedes ganarles! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Vamos a fusionarnos a como dé lugar Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡Suscríbete al canal! La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre, creo que Vegito suena bien Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar ¿Fusión? ¡Qué injusto! Suficientes palabras, ¡a pelear! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos con esto! ¡Suscríbete al canal! Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. Esta vez, los dos van a pelear contra mí. ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? ¡Oh! ¡Eso es nuevo! ¡Señor Whis! ¿Me podría ayudar con mi entrenamiento, por favor? Sí, aún tenemos tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vacanás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desgraciado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora comienza el verdadero combate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora ya los verás conmigo! ¡Ahora ya los verás! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? Sembremos las semillas del conflicto FURIA EN CONTRA DE LA LUZ MORIBUNDA FURIA EN CONTRA DE LA LUZ MORIBUNDA FURIA EN CONTRA DE LA LUZ MORIBUNDA FURIA EN CONTRA DE LOS FURIA EN CONTRA DE LA LUZ MORIBUNDA FURIA EN CONTRA DE MUORDE EVEN FURIA EN CONTRA DE LADO FURIA EN CONTRA DE MURO ¡Explosivo de dragón! ¡Esto se terminó! ¡No! 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 ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡Vamos, pelea! ¡No! ¡No! ¿Qué intentaste, gusano engreído? ¡No! 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 ¿Qué poder tan destructivo tiene? Mira, este es mi verdadero poder. Quieres pelear conmigo de una vez. Y ahora, el golpe final. ¡No! 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 ¡No deja de molestar! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Beggetta! ¡Vamos a hacer de nuevo la fusión! ¡Hahahaha! ¡Fionta! Yo no soy Ni Goku ni Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo Todos mueren Algunos necesitan ayuda Descansa en paz Llegó tu hora Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales No Apenas empiezo a entender lo que me sucede El arte del ultra instinto Todo esto sucedió gracias a su ayuda A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla Lo ideal es que el cuerpo ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Eh, esta sacudida la está causando el ki de un guerrero nada más Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Oiga señor Bills Vamos, no sea aburrido Usted también puede atacarme No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes ¿No lo cree? ¿No lo cree? ¿No lo cree? ¿No lo cree? ¡No! ¿ Chuckle! ¡Si lo he chiestete! Vaya, eso fue muy halagador Ahora tendrás tu deseo Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas ¡Azá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ese es todo tu poder? ¡Con esto no me derrotarás! Ahora entiendo lo fuerte que eres ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Vaya! 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 ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un mundo después de dos! Parece que no era solo un mundo después de dos. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.